Un nuevo héroe ha llegado. Mira, Gaciela, ¿qué es eso? Es un avión. Es un gallinazo. Oigan, es solo mi cometa. Desde un mundo paralelo, un superhéroe dispuesto a morir. ¿Qué? ¿Morir? Enemigo de los delincuentes. Mira, Gaciela, Gaciela. Mira, es que no estoy viendo nadie. ¡Ey, ladrones! ¡Ladrones! ¿Ya vienes? Amigo y vecino de todos. Oye, ven, Mijín. Tú eres... Más que mi hermano. Eres mi brother, loco. Un poder inimaginable. Superfuerza. Supervelocidad. ¿Quieres ver subirme a ese monte rápidamente? ¿Quieres verlo de nuevo? Energía 2D. Un amor imposible. Oye, baby. Aparte de ser superhéroe, soy TikToker. Solo mire esto, baby. Su debilidad. La música del conejo malo. Vas a morir. ¡Quíten el oídotito! ¡Frases célebres! Y no lo olvides. Hacer Tik Toks no te hace ser famoso. Una producción de Netflix y Columbia Pictures. Es... Condor Man. Próximamente, algún día